Hola, bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por tomarse el tiempo para visitar y ver y oír esta información en La Voz de Julio. Mi nombre es Julio C. Roa. Me pueden seguir en Twitter a través de arroba Julio C. Roa. Para las personas que por primera vez sintonizan La Voz de Julio, los invito a suscribirse haciendo clic ahí en la sección de suscripción. Y también les agradecería mucho, si les gusta este video, le den me gusta. Y otro favorcito, para apoyar este proyecto independiente, es muy importante que vean este video sin interrupción, de principio a fin. Al igual que vean, por favor, otro video de principio a fin sin interrupción. Para los que quieran apoyar este proyecto independiente, los invito a dar clic ahí en la sección de PayPal y pueden hacer una pequeña contribución. Y aprovecho para dar las gracias a todas las personas que han dado su donación. Es muy importante y les doy las gracias de corazón. Muchísimas gracias a todos y a todas a las personas que se han tomado la molestia para hacer viable este proyecto independiente. El tema de hoy es sobre la seguridad personal del presidente de la República. A dos años del triunfo del hoy presidente, creo que es muy importante hacer énfasis en este tema. Y cada uno de nosotros, tú que estás escuchando y viendo este programa, y yo personalmente, demandemos y exijamos que el presidente asuma un equipo de seguridad profesional. Actualmente hay un grupo que se le llama Ayudantía, quien está encargada de la protección del presidente. No es un equipo profesional, es un equipo de la confianza del actual presidente, pero no es un equipo entrenado, capacitado para condiciones extraordinarias. ¿Y qué pasaría ante un hecho lamentable como un magnicidio? Las consecuencias de un magnicidio serían catastróficas, serían una desestabilidad económica, una desestabilidad política, sería una rebeldía social. Habría una interrupción en el proceso de cambio, un cambio que se está dando a pesar de que algunos lo quieren negar, es un cambio y un magnicidio pondría fin a este proyecto de transformación y este proceso de cambio. El magnicidio, el magnicidio, el asesinato del presidente de la república, por fin llevaría a México a ser un estado fallido. Entonces, creo que es muy importante ver más allá de lo que al presidente le guste o no le guste, por cuestiones de seguridad nacional, por cuestiones de interés público y nacional. Creo que esta decisión debe ser tomada por gente profesional y dado los recientes acontecimientos como el asesinato de un juez federal, el intento de asesinato del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Creo que hoy es el momento para que el presidente sea protegido por un equipo élite de seguridad. Las consecuencias, como les dije, podrían ser catastróficas y creo que no podrían, serían catastróficas y ante un magnicidio, ante una tragedia como el asesinato del presidente, quienes ganarían serían los grupos que tienen intereses, intereses muy oscuros. Y por eso es que debemos exigir. México necesita un presidente en funciones. México necesita un presidente que pase a la historia por lograr una transformación. México necesita un presidente que termine su sexenio. México no necesita un mártir de la democracia. México necesita un presidente que termine su sexenio. México necesita un presidente que pase a la historia por mártir. Es mejor que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador pase a la historia como un presidente transformador y no como un mártir. El discurso de odio de personajes como Pedro Ferris de Conn, su hijo, algunos otros personajes de extrema derecha, de derecha, que tienen un discurso de odio, podría invocar a un aborto, a un asesino solitario. Hay antecedentes en todo el mundo de asesinos, entre comillas, solitario, que por fanatismo, por escuchar voces fanáticas, deciden tomar en sus manos y poner afín a lo que ellos ven como una tragedia. Hay muchísimos casos, como en Estados Unidos, como el asesinato del presidente Kennedy, como el activista Martin Luther King, en México la experiencia de Colosio. Y en todos esos casos, aparentemente ha sido por la acción de una persona solitaria, una persona, entre comillas, loca. Y para evitar una tragedia nacional, es importante que se asuma una protección al presidente de la República. Repito, hay cinco posibles consecuencias de un magnicidio. La desestabilidad económica, la política, la rebelión social, la interrupción de un proceso de cambio, confirmación que México es un estado fallida. Y quienes más se beneficiarían con esto, con un magnicidio, son los grupos de poder que tienen intereses oscuros. Y que a través de títeres como Gilberto Lozano, como Cuadri, como Ferriz de Com, como Javier Lozano, que están con un mensaje de odio, puede por ahí salir un aborto, a una persona, entre comillas, con salud mental en mal y crear un caos en todo el país. Por eso los invito a que difundan esta información, a que ustedes también se sumen a esta campaña a través de este video, compartiendo esta información con sus familiares, con sus amigos, con sus redes sociales, para que exijamos que se ponga fin a esta ayudantía y se dé pie a un grupo de élite profesional capacitado para brindar seguridad. A México, repito, no necesita un presidente Martín, necesita un presidente que termine y continúe con la transformación que se inició exactamente hace dos años con el voto de más de 30 millones de personas que eligieron a Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, este es el comentario, este es el análisis de hoy a dos años del triunfo del movimiento de regeneración nacional. Se me hizo importante hablar de este tema porque estamos en tiempos muy difíciles y el fanatismo nunca es saludable. Hay un caldo de cultivo peligroso y por eso es que me tomé el tiempo para hablarles de este tema y espero ustedes lo consideren importante. Y si es así, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video en todas sus redes sociales. Y aún mejor, si quieren hacer una contribución a este proyecto independiente, ahí está la liga de PayPal. Gracias y no se olviden de seguirme en Twitter a través de arroba Julio C. Roa. Estamos en contacto y hasta la vista.